El príncipe Luis recibió un regalo invaluable pero no lo usará por una razón clave. La leyenda del tenis Stan Smith le regaló a la princesa Kate un par de zapatillas adidas de edición limitada para el príncipe Luis en la final individual masculina de Wimbledon. La princesa Kate recibió un par de zapatillas deportivas de valor incalculable para el príncipe Luis, pero es poco probable que él las haya usado. La princesa de Gales recibió el calzado adidas Stan Smith de manos del campeón individual masculino de Wimbledon de 1972 en 2019. Stan Smith, el campeón de Grand Slam convertido en diseñador, le regaló a Kate un par de sus icónicas zapatillas en el Royal Box de Wimbledon durante la final individual masculina. El regalo único también fue firmado por Smith y personalizado con el mensaje para Luis escrito con bolígrafo dorado en el lateral. La comentarista real Ingrid Seward los describió como invaluables, pero el autor real Phil Dampier dijo recientemente a The Sun que lo más probable es que los zapatos deportivos permanezcan en el guardarropa del príncipe. Dijo, es poco probable que el pequeño Luis los use, ya que serán extremadamente valiosos, especialmente porque se los regalaron a él. Él no será consciente de la historia, por supuesto, pero cuando sea un adolescente estoy seguro de que los atesorará. También puede darse el caso de que desde que le regalaron las zapatillas a Kate en 2019, los pies de Luis ya habrán superado los zapatos. Dampier explicó que las zapatos adidas de Stan Smith son un diseño icónico y estaban de moda en los años 70, mucho antes de que Nike apareciera en escena. Dijo que ahora hay mucho interés en los diseños más simples y elegantes, lo que hace que valga la pena apreciar el par de Luis. El comentarista real dijo que es solo cuestión de tiempo antes de que los fanáticos reales vean al príncipe Luis y a sus hermanos, la princesa Charlotte y el príncipe George, en el palco real de la cancha central. Y añadió, estoy seguro de que algún día se encontrará con Stan allí. La madre del joven Gales ha sido patrocinadora de la Laun Tennis Association desde 2017 y es una gran fanática de este deporte. La madre del joven Gales ha sido patrocinadora de la cancha central. La madre del joven Gales ha sido patrocinadora de la cancha central. La madre del joven Gales ha sido patrocinadora de la cancha central.